Y allá viene Montoya y piden una falta y viene corriendo a la silbante Liseta Mairani García y dice, a ver tranquila, se le va encima Licha Cervantes Caro Jaramillo exige una explicación, pero la árbitra dice no hay nada Vamos a ver aquí la repetición, viene Montoya, viene Montoya Uy, si le da un empujón por la mano Para mí no es nada No, yo creo que Montoya se cruza Digo, de Montoya a Oregel, pues sí, con un toquecito creo que la va a desbalancear por completo Son 20 centímetros más, yo creo, fácil, pero para mí falta no A ver, ahí la va agarrando, la va agarrando, la va agarrando, la va agarrando, la jala, la jala ¿Sabes qué es jalón? Yo creo que también la jala Se jalan las dos, creo Montoya también la va jalando Se jalan las dos, creo No, pues vamos a pelear aquí Pero sí, al final le mete un...